En el marco del inicio de las clases a nivel nacional, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Gobierno Regional del Callao realizan una labor en conjunto para el beneficio de los alumnos. Una de ellas es el Plan de Salud Escolar 2014. Es un plan que está lanzando el gobierno, que significa que todos los niños de educación primaria e inicial tienen que ser tamizados de la parte de salud. Hay que ver cómo está su agudeza visual, vamos a ver cómo está su hemoglobina, que es importante porque hay mucha anemia de nutrición. El doctor Nicoletti mostró distintas maneras de conformar un refrigerio para que los alumnos cuenten con los alimentos necesarios en la etapa escolar, además de mencionar que los padres deben informarse sobre las variedades que existen para la alimentación idónea de sus hijos. Tenemos cinco propuestas, tenemos choclo con huevo, papa, una fruta siempre, todas las cinco llevan una fruta, un agua, un líquido, que es jugo de fruta puede ser, puede ser chicha, puede ser cebada o puede ser yogur. También estuvo presente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Jali Warma, quienes desde el año pasado vienen brindando el desayuno a diversas instituciones educativas del país. Sí, claro, la atención con desayunos escolares en Lima se viene dando desde el año pasado, que se lanzó el programa Jali Warma, y se atienden a todas las instituciones educativas que han venido siendo atendidas también del año pasado y algunos otros niveles que han sido incluidos. La atención es diaria, sí, una vez que inicia el servicio, como empezó el día de hoy, la atención se mantiene de manera diaria y continua hasta fin de año escolar. Cabe recalcar que el año pasado el programa Jali Warma fue sancionado por problemas con sus proveedores, retrasando la entrega de los alimentos. Sobre esto, el Ministro de Educación, Jaime Saavedra, mencionó que vienen trabajando lo necesario para que se resuelva el problema con sus proveedores.